En el corazón de la selva amazónica peruana existe una importante ruta comercial que recorre los majestuosos y serpenteantes ríos, Ucayali y Amazonas, el cual conecta las ciudades de Pucalpa e Iquitos. Es así que decidí conocerlo y embarcarme en un emocionante viaje de seis días, donde nos sumergiremos en la exuberante belleza de la selva amazónica. Cada día será una nueva aventura, desde probar la comida exótica local hasta enfrentar las imponentes lluvias tropicales que nos recordarán la inmensidad de la naturaleza. También exploraremos y compartiremos momentos inolvidables dentro de una gran lancha, que yo lo llamaría el Titanic de la Amazonía. Acompáñenme en esta gran aventura y sumérgete en la belleza inigualable de la selva y su magia sin igual. Es hora de explorar lo inexplorado. Iniciemos de una vez. Después de varios días conociendo el valle del río Palcazú, llegué a la tierra colorada, la ciudad de Pucalpa, ubicada a orillas del río Ucayali, a 154 metros sobre el nivel del mar en la selva amazónica peruana. Ya en tierras pucalfinas tomé el primer mototaxi rumbo al puerto de Pucalpa. Si es tu primera vez en esta ciudad tomen como referencia la plaza del reloj. Una vez allí, a pocos metros encontraremos el puerto Carrillo, que es sitio de donde nos embarcaremos rumbo a Iquitos. Este es el puerto de las embarcaciones de gran tonelaje, donde el viaje llega a tomar entre tres a ocho días, pero con la facilidad de conocer en mejor medida este hermoso trayecto de la Amazonía. Muy buenas tardes amigos, ya me encuentro en la ciudad de Pucalpa. En este momento estoy precisamente en el puerto y ya dentro de una lancha, de estas lanchas grandes, gigantes, que transportan de todo tipo a camionetas, cocinas, refrigeradoras y que tardan aproximadamente entre tres, cuatro, cinco días, hasta ocho días, me han contado el llegar de Pucalpa a Iquitos. Precisamente me encuentro en la embarcación Henry VI y estoy acompañado por un amigo que acabo de conocer. Les presento a Jaime. ¿Cuál es tu trabajo, Jaime? Mi trabajo es vender los tamacas, todos los pasajeros, darles buen servicio en todos, conocer los lugares, la lancha según piso, tercer piso y último piso. Yo estaba en la parte de abajo y acá nuestro amigo Jaime me llevó a dar todo un recorrido por la embarcación. Fue un recorrido así bien rápido, no lo he podido grabar. Su trabajo de él es guiarnos a través, hacernos conocer toda la embarcación, toda la lancha, a fin de que ustedes elijan un lugar donde poder armar su hamaca, ¿no? Asimismo vendes lo que son las hamacas y separas el sitio, ¿verdad? Todo completo, todo servicio, a que vengan los clientes, que vuelven a volver de nuevo. Jaime me estaba contando acá que poco a poco van llegando pasajeros y todo este lugar se va a llenar. Ahí solo hay una hamaca, esa hamaca es donde yo voy a ir, ¿no? Ese es mi hospedaje, se puede decir, mi cama, ¿no? Y acá nuestro amigo Jaime es el que se va a encargar de guardarme el asiento, el sitio, se puede decir, hasta el día siguiente, ¿no? Que va a salir la embarcación, que es aproximadamente a partir del mediodía. Después de mediodía, puede ser dos o tres o cuatro de la tarde, pero el país saliera sin falta mañana. Así como en el cuarto piso donde nos encontramos, poco a poco el tercero y el segundo se van llenando de pasajeros, que en su mayoría prefieren viajar en estos, ya que se siente menos el calor. Como la embarcación es de metal, el último piso es donde más quema. Asimismo, cabe resaltar que gran parte del espacio por piso es ocupado por cargamentos de papa, cebolla, electrodomésticos, máquinas industriales, entre otros. Según nos dice el amigo Jaime, una hamaca así de tela es mucho mejor para este viaje. ¿Por qué lo dice? Pues... Durante la noche y madrugada hace mucho frío, yo realmente pensé que por ser selva tropical y de clima caliente esto no pasaba, pero son muchos los factores que influyen. Y por eso es que al ser grande, tú te tapas con ella y ya duermes tranquilo. Aunque esto no es suficiente, asimismo hay que saber comprar la hamaca ideal para este tipo de viajes. Se los contaré más adelante. Por los días, pero los de 4 o 5 días siempre me han dicho que está a 150 soles. Ok, ya estoy dentro de la hamaca y creo que es cuestión de acomodarse nada más. Bueno, si se siente calor en este momento, lo siento un ambiente fresco. Se siente eso sí, no lo puedo negar el calor, pero creo que durante el tiempo que estoy ya acá en la selva me estoy adaptando poco a poco y puedo ya aguantar el calor sin problemas. Asimismo, como dijo el amigo, una hamaca de tela es mucho mejor, pues durante el trayecto se siente frío y con esto te tapas fácilmente, mira. Te tapas así. Por eso es bueno una hamaca de tela. Bueno, yo estaré aquí hasta las 5 o 6 de la tarde, luego me retiro para poder alistar todas mis cosas, cargar las baterías y todo lo demás. Luego ya al día siguiente regresaré para iniciar esta gran aventura. Como ya saben, nuestro amigo Jaime es el que va a separar nuestro asiento, es el que se va a encargar de que nadie se meta en este lugar. Así ya nosotros al día siguiente vengamos con tranquilidad, acomodemos nuestras cosas y nos pongamos a dormir. Bien, ahora sí, a descansar. Muy buenas tardes amigos, es aproximadamente la 1 de la tarde. Hoy inicia toda esta gran aventura, navegaremos a través del río Cayali y luego éste se unirá con el río Marañón para hacer el río Amazonas. Finalmente llegaremos a la ciudad de Iquitos, que son aproximadamente 5 a 6 días me han comentado por acá. Todo depende de cuánto se demore esta gran embarcación que nos llevará, ustedes lo pueden ver acá en mi margen izquierda. Viajaremos en la lancha o embarcación Henry 6. Asimismo hay muchas otras embarcaciones que aquí salen cada semana, cada tres días, cada cuatro días. Solo eso sí, las embarcaciones no salen todos los días, así que tú tienes que acercarte hasta el puerto de Pucallpa y preguntar qué embarcación está saliendo. Hay algunas que son rápidas, de dos a tres días y hay otras que se demoran cinco o seis días. Hay algunas hasta ocho días. Ya si ustedes tienen suerte estarían saliendo el mismo día o de repente, como yo, saliendo al día siguiente. En este momento voy a subir ya a la embarcación, pues en aproximadamente tres a cuatro horas ya estará partiendo de la ciudad de Pucallpa. Y hasta aquí llegan todos estos trailers que traen diversas cosas, por ejemplo, papa, por ahí llevan alambres, camionetas, de todo, cemento, yeso, petróleo, víveres. Bueno, luego las personas van bajando toda la mercadería y la llevan a esta gran embarcación que es el Henry 6. Bueno, cabe resaltar que aquí hay una grúa que se encarga de movilizar todos esos containers, llevar todo lo más pesado. El Henry 6 es una lancha de gran tonelaje que en sus primeros años trasladaba mercancía y a muchas personas. Algunos cuentan que esos años eran de lo más inolvidables, pero al día de hoy como fueron apareciendo otros medios de transporte como los rápidos, que son lanchas pequeñas que únicamente trasladan pasajeros, algo muy parecido a un bus interprovincial, esto hizo que los viajes se acorten y la gente deje de viajar en las grandes embarcaciones, por ello actualmente esta lancha es usada mayormente para el transporte de carga pesada. Por ejemplo, este es el segundo piso donde está el mayor número de pasajeros, asimismo pueden fijarse que solo ocupan la mitad del espacio, el resto son sacos de papa, cebolla, colchones u otros. El tercer piso es ocupado casi en su totalidad por máquinas industriales, electrodomésticos, tubos, entre otros, habiendo solo un pequeño espacio donde armar la hamaca. El acceso a cada piso es a través de una escalera de caracol. Por aquí hay mucho más cargamento, se puede decir casi en su totalidad el bote está repleto. Esta es la zona de atrás del bote o la parte posterior, aquí están todos los servicios higiénicos, duchas, es básicamente un dos por uno, porque está tanto el retrete como la ducha en la parte de arriba, ya después les estaré explicando a detalle todo esto amigos. Bueno, por aquí hay más ambientes, me supongo que anteriormente lo utilizaban mucho, al parecer son habitaciones que al día de hoy están cerradas, no lo utilizan. Ustedes pueden apreciar varias habitaciones, pero únicamente lo utiliza el personal que trabaja en esta gran embarcación, por ejemplo acá creo que duerme el administrativo, los cocineros, el amigo que maneja el bote, el maquinista, todos ellos descansan en estas habitaciones que en este momento están cerradas, solo hay una abierta, por ejemplo, vamos a ver qué cosa hay adentro, ¿vieron? Esta habitación está condicionada como para dos personas, pero yo creo que al pasar los años ha habido mucho descuido y bueno, ya no funciona de igual manera como era antes. Acá máximo dormirá una persona únicamente, tiene su baño propio, miren, ahí está su retrete y por acá su lavamanos con su ducha, pero básicamente se ve que ya no está en servicio, así que nos vamos a retirar. Bueno, como ven ya poco a poco van llegando más y más pasajeros, ya al final de la tarde seguro estará lleno de gente. En la parte de atrás del bote también hay servicios higiénicos, por aquí hay un lavamanos, vamos a seguir explorando y llegamos a esta área, donde nuestros amigos se están almorzando y por ahí algunos descansando, ahorrando energías para después. Y nuestra hamaca está ubicada ahí. Y este es el paisaje que tenemos de todo el río Ucayali. Miren este hermoso río gigantesco. Debo decirles que el precio del pasaje está a 150 soles. ¿Qué me han dicho? Incluye desayuno, almuerzo y seda, pero esto es válido desde mañana. El día de hoy me parece que saldremos aproximadamente entre las 5 a 6 de la tarde. A esa hora recién va a partir el bote rumbo a Iquitos. El día de hoy no van a dar cena. Ya mañana comenzarán el desayuno, el almuerzo y la cena. Asimismo nos dijeron a todos los pasajeros que debemos traer nuestro tabla. Acá está con una cuchara o tenemos lo que ustedes quieran. Ahí está, nuestro tabla. También traje una extensión o toma corriente para conectar arriba y así poder cargar nuestras baterías, celulares, todo. También compré una T por si acaso. Pues seguro varias personas se van a querer conectar a eso. Así que una T es perfecto. Ya tenemos para tres personas. He comprado agua, detergente para lavar la ropa. Pues sí, dentro del bote ustedes pueden lavar su ropa. Pues cuando vamos a estar en viaje 5 a 6 días, uno suda al monte. Así que obligatoriamente hay que comprarse un detergente. Bueno, entonces amigos, solo nos queda esperar. No sé a qué hora aproximadamente irá a partir el bote. Aunque dijeron que ya habían guardado toda la carga pesada. Así que alrededor de 4 a 5 de la tarde, a más tardar, 6 de la tarde debe estar saliendo. Yo vine el día de ayer y aún seguían y seguían cargando. Recién hoy van a finalizar de cargar. El bote solo parte cuando ya ha cargado todos los bultos. Bueno amigos, mientras tú esperas dentro del bote, cada minuto, puedo decir cada 15 minutos, comienzan a subir varios comerciantes. Por ejemplo, traen cargadores, traen cables, traen lentes, traen almuerzos, bebidas, de todo. Así que no hay la necesidad de salir del bote porque ellos solito llegan a ti. Bueno amigos, al parecer acaba de llegar el último cargamento. Ya una vez que comiencen a subir todos esos sacos de papa, partiremos rumbo a Iquitos. Bueno amigos, ahora nos encontramos en el último piso de esta gran embarcación. Bueno, ustedes pueden ver en esta área de ahí es donde va el capitán, aquel que comanda todo este bote. Y aquí se encuentra el tanque de agua, aquel que almacena el líquido hídrico esencial para que funcionen todos los baños, todos los servicios higiénicos. Asimismo, en este lugar también puedes armar tu hamaca y descansar ahí. Por ejemplo, aquí llegan a vender comida, de todo ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esto, señorito? Este es pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Todos son pollo a la plancha, ¿no? Y el de acá. ¿Ese con qué es? Ah, ahumado. ¿Es con cecina? Ajá, con cecina. Ah, qué rico. ¿Y cuánto está cada plato? A siete. Siete soles. Está buenazo. Bueno, ahí ya saben amigos, acá te atienden como a Ray, ¿no? Acá dentro del bote. Tú no es necesario que salgas y acá mismo lo traen. ¿Y refresquito de qué también? Cebada. De cebada es. Cebada con limón. Agua herida. Ah, buenazo, miren amigos. Azol, azolcito. Snackabitas, por ahí miren, maní, kiwicha. Acabo de comprar mi manú por siete soles. Pollo a la plancha y con antojitos le llaman. Bueno, no sé. Son como grasitas de chancho. Aquí están, antojitos. Buen provecho. Está bueno. Ya se está moviendo el bote. Al parecer de acá se va a dirigir a su siguiente puerto y desde ahí ya comenzará todo este gran viaje. Después de varias horas de espera, en este momento son ya las seis de la tarde. Acaba de partir ya la embarcación desde el puerto de Pucallpa. Ahora sí inicia toda esta gran aventura, aunque nos han dicho que va a realizar una pequeña parada en su puerto, que tiene acá su puerto principal de la misma empresa. Bueno, todos los pasajeros se encuentran observando el hermoso atardecer que tenemos, todos deleitándose con esta fresca brisa del aire. La lancha no tardó mucho en llegar al puerto de su empresa, donde solo faltarían subir tres automóviles al último piso de la embarcación, debido a que esta es la única forma de trasladar estos vehículos a la ciudad de Iquitos, ya que es un lugar en medio de la selva amazónica, donde solo se puede llegar vía aérea y por río. Luego de ello, como aún no teníamos noticias de la hora en que saldríamos rumbo a Iquitos, la gran mayoría comenzó a alistarse para dormir. Algo que me llamó la atención es que algunos no usan las hamacas para descansar, sino arman unas pequeñas tiendas de campaña, donde en la base se coloca un plástico, luego un colchón o frazadas gruesas y de techo una mosquitera, ya que los zancudos por la noche atacan despiadadamente. Aún son las 8 de la noche y nos encontramos en el puerto principal de la empresa. Yo pensé realmente que apenas terminaban de cargar esas tres camionetas, salíamos inmediatamente, pero no, se acercó acá un administrativo de acá del bote y nos dijo que, para serles sinceros, nos dijo el bote va a salir mañana a las 5 de la mañana. ¿Por qué no podemos irnos en este momento? Pues como ya anocheció, el río no tiene una misma profundidad. Bueno, sucede que hay una zona muy cerca de este lugar que es como una playa y ellos tienen que ir poco a poco revisando la profundidad. No sé cómo lo harán, me dicen que acá van con algunas varillas. Así que durante la noche no lo pueden realizar, corren el riesgo de quedar varados allá y que se malogre la lancha y así mismo tengan que remolcarlo. Va a ser todo un trabajazo, ¿no? Así que para ahorrarse eso, según el amigo administrativo, nos dice que debemos obligatoriamente pasar la noche aquí y ya mañana enrumbar nuestro camino a Chiquitos, ¿no? 5 de la mañana estaría partiendo la embarcación. Bueno, esa es la mala noticia que les quería dar y nada más nos queda pasar la noche aquí. Pasar la noche frente a la ciudad de Pucallpa, invadidos por un montón de mosquitos, muchos zancudos. En este momento ya me está picando uno. Qué terrible, amigos. Hay un montón de zancudos. Acá todos nuestros amigos están siendo picados, todos están sufriendo las consecuencias de la picazón. Si es que se animan a realizar este viaje, por favor traer un repelente para mosquitos. Así mismo debo detallar que uno de los pasajeros me dijo que había viajado 5 veces en esta misma empresa y me dice que tienen la costumbre siempre de parar acá frente a su puerto de ellos y pasar la noche y siempre al día siguiente inician recién el trayecto a las 5 o 4 de la mañana. Eso es lo que me dice. Bueno, en fin, amigos. Buenas noches a todos ustedes y nos vemos mañana. Chao, amigos. Muchas gracias por acompañarme en la primera parte de esta gran travesía. También agradecer a nuestros amigos Luisette Cuevas, Raúl Morales y Carla Monge Galvez. Muchas gracias por sus donativos a través de Paypal. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Un triste abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!